Era en las 7 menos cuarto de la mañana cuando los vecinos de la calle Tinajas en la zona vieja de Acoruña detectaron un fuerte olor a humo. El fuego se había originado en el ático de este inmueble al parecer por culpa de una colilla mal apagada. Todos sus habitantes y los del edificio colindante fueron desalojados por los bomberos que consiguieron controlar el incendio poco después. El único herido fue el inquilino del ático afectado que tuvo que ser trasladado al hospital. Ha sido trasladado a un centro sanitario con carácter leve, simplemente como medida de precaución por intoxicación por humo. El resto solo han podido regresar a por algunos enseres ya que el inmueble de madera ha quedado inhabitable debido a los daños en el tejado. Todavía realizaban labores de desescombro cuando a las 11 y media llegó el segundo aviso desde la calle de la Estrella. Otro incendio en una vivienda del número 16 obligaba a desalojar la quinta planta, esta vez por culpa de un cortocircuito en la habitación de los niños. La inquilina trató de extinguirlo sola pero fueron los vecinos los que alertaron al ver el humo. La casa está así revuelta, en principio parece ser que vive un matrimonio con dos hijos menores. Trató de apagarlo a ella y de hecho en principio parece ser que comunicó que no, que ya lo tengo solucionado. Pero sigue habiendo humo y pues cuando vimos que ya comprobamos que se había propagado otro poco. Según los bomberos en la habitación había gran cantidad de basura lo que pudo extender las llamas con facilidad. Ahora serán los servicios sociales los que decidan si la familia puede regresar a su casa en condiciones de seguridad. Gracias.